Quisiera morirme de una buena vela Porque soy amarte y me trajo problemas A través del vaso de miedo en tu vara Al que no te vete, no se va de nuevo nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Bueno, me refiero, me ganas, ¿por qué? En la decepción, no te quiero, no lo que tú me hiciste, no lo he querido ¿Cómo dice? Dile al carcinero, tú sabes de penas A los marcos, a los marcos, a los marcos, a los marcos Ella me cambió por unas monedas No hay que revolver, mejor que no duerma Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso, yo la sigo viendo Aunque no puedo, yo la sigo queriendo La sigo queriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!